Falleció Josep Tavares, uno de los más veteranos comunicadores de la ciudad de Santiago. Josep fue locutor desde mediados del siglo XX y su área laboral se concentró en la región norte, sobre todo en Santiago de los Caballeros. José Agustín Tavares Gil, su nombre real, se conoció en Santiago como locutor o comentarista en las emisoras Radio Azul, KV94, Comando 88 y Monumental FM. Entre los programas radiales y televisivos en los que participó figuran los dueños del mediodía, Palante con el Pueblo, Tepecán, Musicán, Sabadaso con el Pachá y Pégate y Gana con el Pachá. El doctor Edwin López, director general del Centro Médico Cibao, informó que Tavares presentaba un cuadro clínico complicado desde varios años. Procedo a leer el informe oficial que emite el Centro Médico Cibao. El Centro Médico Cibao, primero debemos decir que expresamos nuestro más profundo y sentido pesar por el agradecimiento de José Agustín Tavares Gil. José Agustín Tavares Gil, de 55 años de edad, era un hombre joven aún, que tenía como antecedentes mórbidos, cardiopatía isquémica, que hace seis años se le había colocado un estén manejado con tratamiento ambulatorio y que hace tres días en su casa inició presentando disnea, eso es, si yo uso alguna terminología médica, ustedes quieren que se la aclare, no hay ningún problema, esto es cansancio, no hay mínimo esfuerzo y mareo. Eso obligó a que el día 25 de octubre, o sea, el día de ayer, a las 7.47 pm, fuera traído a nuestra sala de emergencia anoche, anoche eso, ¿verdad? Y ahí, en ese lugar, fue atendido nuestra sala de emergencia por el doctor Felipe Rosario, el cual era el cardiólogo que se encontraba de turno, en el momento, realizándole un electrocardiograma, diagnosticó que el mijo te estaba cursando, o sea, padecía un infarto en miocardio con infradesmiveles en B5 y B6, sin elevación del segmento ST. Se le realizó un cateterismo, anoche mismo, donde se evidenció datos de enfermedad arterial coronaria de múltiples vasos, y por ser de múltiples vasos, es importante que se entienda, no era un candidato a angioplastía coronaria. ¿Qué es eso? Angioplastía coronaria es un cateterismo, no era candidato a realizar el cateterismo porque tenía múltiples vasos. Le había que usar otros procedimientos. El día de hoy, en la mañana de hoy, se agravó su cuadro alrededor de las 8.40 de la mañana, presentando mareo, diaforesis, hipotensión, y posteriormente sufrió una parada cardiorrespiratoria. Esa parada cardiorrespiratoria, a las 8.40 de la mañana, obligó a que se iniciara RSP, eso significa Resucitación Cardioculmonar Avanzada, por los doctores, Juana Sarita, la cual es una intensivista de nuestro centro, y el doctor Felipe Rosario, que es un cardiólogo médico de cabecera, durante un periodo de 45 minutos sin respuesta, por lo que fue declarado muerto o fallecido a las 9.55 am del día de hoy, 26 de octubre. Sus causas de muerte, probable, son un infarto agudo de miocardio y la parada cardiorrespiratoria. Como centro médico, reiteramos una vez más, sentimos mucho lo ocurrido, con un ciudadano de bien, un ciudadano que se había preocupado mucho por trabajar por este país, y que había hecho un gran trabajo. Le agradecemos y nos reiteramos a su honrares. Jose Tavares en los últimos tiempos se dedicó a la numerología, y un motivador para otras personas alcanzar la prosperidad, ofreciendo como ejemplo su experiencia de vida. Gracias. 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 Gracias por ver el video.